A tener que lamentar actos de intolerancia, que no los vamos a aceptar más que los sepan. Yo he dado la orden, oído, compatriotas gobernadores, alcaldes, policías nacionales, policías estadales. Con las leyes de la República, lo estuve conversando con la Fiscal General de la República, con las leyes de la República en la mano, cualquier acto de hostigamiento, violencia, expresión de odio o intolerancia contra familias chavistas bolivarianas por parte de grupos fascistas, solo por su postura chavista bolivariana, lo vamos a castigar severamente con las leyes en la mano. Sea quien sea, tenga el número que tenga, la expresión de intolerancia y odio. Nos vamos a curar profundamente del odio e intolerancia que ustedes crearon de manera impune. Nos vamos a curar. Así que vamos a abrir un teléfono, ya lo anunciará mañana, compañero vicepresidente, y además vamos a abrir toda una campaña para desnudar la intolerancia del fascismo y para reeducar a aquellos venezolanos que les han cultivado el odio. Fíjense como este muchacho de 19 años dice que sí, que él mataría al presidente de la República. Muchachos, seguro eres estudiante de una educación pública, de una universidad pública, creo yo. Y esa universidad y esa educación que tú has obtenido, usted la ha garantizado. Esta patria, este país, esta revolución, gracias a Chávez, gracias a esta revolución que nosotros llevamos adelante. Muchachos de 19 años llenos de ese odio, es aterrador. Y ustedes son responsables, porque ustedes han criado esos cuervos. Llaman, cría cuervos y te sacarán los ojos, dirigentes opositores. Cría cuervos y te sacarán los ojos. A nosotros no nos vamos a sacar los ojos, porque nosotros estamos en combate. Y sabemos defendernos y contener esas fuerzas de odio. Y ahora vamos a transformarlas con la ley en la mano. Está el video número 3. Vamos a verlo para que ustedes vean. Una secuencia fotográfica. Hay muchísimas otras fotos, 2.000, 4.000 fotos, ahí están. Una secuencia fotográfica. Bombas, molotov, destrozos de elementos públicos. Enmascarados, enmascarados del fascismo. Destrozos del ministerio público, ahí está la fiscalía. Quemaron 5 patrullas que se utilizan para combatir el crimen. Allí 5 patrullas que ardieron bajo el fuego fascista. Ahí están, muchachos llenos de odio. Ese es el movimiento estudiantil venezolano, democrático. Ah, ahí están, reventando, ornato público. Mire ya, ahí estaban fuera de las líneas permitidas. Hasta ahí van a llegar ellos. Y luego, mira, a destrozar estacionamiento, propiedad pública y el fascismo. El fascismo, el rostro del fascismo allí. Apenas estos son secuencias de no sé cuántas imágenes tenemos solo de Caracas. Porque el ataque fue simultáneo. Contra la gobernación del estado de Aragua, intentaron quemarla dos veces el día de ayer. Contra unas maquinarias del plan de asfaltado nacional de la fiesta del asfalto en la autopista, en una vía allá en Valencia. Quemaron las maquinarias que están asfaltando. Tremenda obra, pues, tremenda protesta. Ah, igualmente, bueno, atacaron otros lugares públicos. En el caso de la noche de ayer, en Chacao, pues. Ramón, muchachos, si hubiera salido también lo hubieran quemado. Cría cuervos y te sacarán los ojos, Ramón, muchachos. ¿Te das cuenta de lo que yo te decía la otra vez? Ah. Ahí está, mira, al destrozo de la fiscalía. Ahí está el destrozo y destrozo y destrozo. Y violencia. Esa es la Venezuela que ustedes, ustedes creen que pueden conquistar. Ahí está, mira, la quema de las patrullas. Y están los videos. Mira, ahí está. Ahí apareció, pues. El básico. Vamos a derrotar a los fascistas. El fascismo se derrota. Como decíamos hace muchos años, allá en Ruptura. Se derrota con las masas en la calle. Con la movilización del pueblo. Con el ejercicio de la autoridad, del poder. Y con la aplicación severa de las leyes. Severa. Llueve, truene o relampaguea. El prófugo fascista debe ir tras rejas. Y pido todo el apoyo del país. Pido todo el apoyo del país. Igualmente quiero pasar el video número dos. El ataque a las instituciones. Para que ustedes lo vean, pues. Esto es, pudiéramos decir, de esta reunión de trabajo. Es una breve contribución nuestra. Para alimentar la conciencia y alertar cada vez más la conciencia. Porque nuestro objetivo es la paz. Nuestra victoria es la paz. La paz. Y tenemos que construir la paz. Si cuando nosotros estamos en este momento, levantando el plan de pacificación. Aquí está el plan de pacificación. Cuando estamos levantando los planes y las banderas de la paz. Precisamente. Es que el fascismo se propone desesperado. Bueno, llenar de violencia política al país.